Hola amigos, les habla André Marín de Campo Vida y esto es Ventana el Campo, el espacio de botas Croydon en las redes sociales, hoy hablando sobre el cultivo de mora. Estamos ubicados en el municipio de La Belleza Santander, esto es la vereda San Cayetano, tenemos una altura porque la mora se da a una altura de entre los 1600 y hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar, tiene un rango bastante amplio para su siembra. Este cultivo que vemos acá es un cultivo de mora de Castilla que tiene aproximadamente unos 7-8 años, este cultivo por lo general es muy utilizado por las familias de esta región ya que asegura su permanente producción y asegura pues lógicamente un sustento para estas familias. La recolección de la mora en estos cultivos se hace cada 8 o cada 4 días, dependiendo la cantidad de la cosecha, en este caso estamos viniendo de una etapa de poda, entonces la cosecha solamente se está haciendo cada 8 días porque se está empezando a recuperar la planta. El cultivo de mora tiene labores fundamentales para su óptimo desarrollo, como lo son la poda, como lo son el deshierve, como lo son la cosecha o recolección, porque si uno no cosecha la mora a tiempo, ella se empieza a tener su pudrición, se cae y empieza a transferir enfermedades. Se tiene que tener en cuenta también que a este cultivo se le deben hacer unas grandes labores de fumiga, semanales o quincenales, debido también a su alta susceptibilidad a diferentes enfermedades, como hongos, como bacterias y diferentes otras. Este cultivo, después de su siembra, demora aproximadamente entre 8 y 10 meses para empezar sus primeras producciones. Las distancias de siembra son muy importantes y en el cultivo de mora se siembra aproximadamente de 4 o 3 metros entre calle y de 2 y medio a 3 metros entre cada planta. Un cultivo de mora indispensable para el cultivo de mora, que tenga un tutorado. ¿Qué es un tutorado? Es unas líneas de alambre, de guaya o de una cuerda resistente junto a unas cruces de madera que van en la mitad y son las que le generan el sostenimiento al cultivo. Amigos y amigas, espero les haya gustado mucho este video sobre el cultivo de la mora. Los invitamos para que sigan a Botas Croydon en todas sus redes sociales, también para que comenten, compartan y le den like a este video. Nos veremos pronto en un nuevo capítulo de Ventana al Campo.